La discapacidad está en la mente, es el mensaje que comparten personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. La intención es que la sociedad lo reconozca y abra espacios de inclusión. Leis Bali, de nuestra agencia aliada de noticias, RPTV, nos amplía la información. La discapacidad está en la mente, es el mensaje que miles de colombianos en situación de discapacidad y sus cuidadores quieren compartir al mundo. Somos muy guerreritos, nos encanta demostrar que podemos y pues con estas pasarelas nos damos de cuenta de que no hay límite para movernos, no hay límite para salir adelante. Madres, padres, cuidadores que en muchas ocasiones se convierten en la voz de sus hijos. La discapacidad nos llega en cualquier momento de la vida, a cualquier persona y que pues es importante aceptarnos e incluirlos. Es una labor de 24 horas los 7 días de la semana y a pesar de lo sacrificado que puede resultar, el amor que reciben lo vale todo. El ser mamá cuidadora es dedicarle toda la vida a una persona en condición de discapacidad, donde ellos nos necesitan todo el tiempo para darles el amor y para poderlo sacar adelante. Más de un millón de personas en el país se encuentran incluidas en el registro de discapacidad de acuerdo con el Ministerio de Salud y ellas necesitan mayor visibilidad. Yo inclusive también soy estudiante, yo estudio ingeniería de sistemas y eso a mí no me ha impidido hacer mis cosas. Siento que no hay limitación para hacer lo que uno quiere. Por eso se llevó a cabo una pasarela donde personas con todo tipo de discapacidad fueron las protagonistas. Los vamos a seguir apoyando porque el Gran San Incluyente tiene un capítulo especial para ellos, para generarles oportunidades, para generarles bienestar. Una lucha por el reconocimiento a la diversidad y también por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.